Hoy pasó en la cocina que Alex Canigia me dice tenés una camisa de colectivero por el color, no sé, como haciéndome bullying. ¿Le puedo decir algo? Decí cosas interesantes. Linda camisa de colectivero. Sí. La verdad, cualquier profesión, colectivero, lo que sea, si te permite mantenerte y mantener a tu familia, es digna y es maravillosa. De hecho, mi papá era camionero, fue almacenero y mi primer trabajo en Buenos Aires fue cajero de Supercop en la plaza de Miserere. Y siempre le agradezco a Supercop porque me dio la comida, el uniforme y encima la plata para el colectivo de ida y vuelta. Me dice entero porque me vino como un frío en la espalda de recordar esas épocas cuando uno está comenzando, que son duras, pero son el comienzo de todo lo lindo que se viene. Con las profesiones no hay que hacer bullying porque todas las profesiones son dignas. Con las profesiones no hay que hacer bullying porque todas las profesiones no hay que hacer bullying. Gracias por ver el video.